Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Skoda Octavia RS que se alista como vehículo de policía del Reino Unido y bueno, como sabemos las autoridades británicas ya confían en la máquina del modelo Octavia más prestacional aunque no en su versión más eficiente porque se decantaron por su bloque TCI de 2 litros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Reino Unido anunció sus intenciones de prohibir la venta de automóviles con motores de combustión normales ya sean gasolina o diésel a partir del año 2030 por lo que la policía británica ya se puede ir despidiendo de sus vehículos patrulla más prestacionales o tal vez no parece que a las autoridades británicas todavía no les convence la tecnología híbrida ya que su compra más reciente utiliza un profulsor turboalimentado de 4 cilindros y el cual es de gasolina se trata del Skoda Octavia RS, es decir, la versión de alto rendimiento de este popular sedán checo lo cual se oferta con una mecánica híbrida enchufable pero eso no parece haber seducido a la policía británica en su lugar se cantaron por incluir a su flota de vehículos la alternativa gasolina de forma que debajo de su capó se encuentra el conocido bloque del grupo Volkswagen EA888 se habla de un motor TCI de 2 litros que tiene como potencia 245 caballos y como par máximo tiene 370 Nm bueno, toda esa tecnología es canalizada por una caja de cambios de 7 marchas y de doble embriague de tipo automática que la envía directamente hacia el tren posterior o sea, bueno, hacia el tren frontal de forma que este RS es capaz de alcanzar los 100 km por hora desde parado en apenas 6,7 segundos y tiene como velocidad máxima 250 km por hora por supuesto, este modelo checo también posee otras motorizaciones una híbrida enchufable de idéntica potencia y otra diésel que es de 200 CV por lo que se van a incorporar más adelante a la flota de máquinas policiales bueno, independientemente de cuál sea la elección el nuevo Octavia RS va a venir equipado con una decoración propia de la policía inglesa apoyada en los tonos amarillo y azul como la unidad que está junto a esta información una barra de luces estroboscópica en su techo y luces de advertencia adicionales tanto para el parachoque frontal como el posterior también cuenta con una luz de sirena de tres tonos grupos ópticos con tecnología LED matricial también posee asientos calefactables también posee un cuadro de instrumentos digital y una pantalla táctil de 10 pulgadas entre otras cosas y se espera que no corra la misma suerte que el automóvil patrulla de la policía local en Cataluña de la Villanova y la Gertrú y que no se precipita al mar en el intento de disolver los botellones ilegales que se encuentren a su paso y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!